¿Por qué Madrid ya es una ciudad muy deportista? Porque Madrid ya es una ciudad muy deportista y eso quiere decir que los madrileños somos muy deportistas, que son muy aficionados a los deportes y que cada vez son más los practicantes de deportes, lo cual todavía es mejor. Una ciudad que hace deporte es una ciudad en la que sus vecinos, todos los vecinos o gran parte de sus vecinos hacen deporte y eso es una ciudad más alegre, más sana, más tolerante, más divertida, más amable y eso es lo que pasa hoy en Madrid. Aunque algunos de nuestros adversarios se empeñen en decir que Madrid está muy mal, la realidad es que Madrid, que seguro que puede mejorar el mundo, por supuesto que sí, no tengo las menos dudas, pero tampoco tengo la menor duda que Madrid es la mejor ciudad del mundo. Y eso lo es gracias a los madrileños. Y también gracias en gran medida a que los madrileños cada vez son más deportistas. Y para eso, para ayudar a que todos los madrileños que quieran hacer deporte lo puedan hacer y que lo puedan hacer de la mejor manera posible, nos presentamos a esta selección con unos compromisos y unas propuestas concretas para el deporte de los vecinos que tenemos. Y como esta jornada la estamos generando alrededor de una carrera popular, que tiene que ver, bueno pues que esta primera prueba está relacionada con todas estas personas que corren, estos runners, estos cientos de miles de madrileños, que cada día que ponen las zapatillas parecen unos cuantos y dos de los coches. Cada vez son más, y cada vez buscan y encuentran nuevos circuitos donde corren. Bueno pues, de acuerdo con la Federación Española, la Federación Madrileña de Atletismo, y con los representantes de los corredores habituales en los grandes parques de Madrid, yo me comprometo a señalizar y a medir bien los circuitos que utilizan estos corredores, a arreglar el piso de los recorridos donde los necesiten, a poner desiluminación para que se puedan utilizar en el infierno cuando no hay luz, especialmente en algunos meses. Y para seguir con las propuestas que tienen que ver con el atletismo, quiero anunciar que por fin Madrid va a contar con una pista de atletismo cubierta, que la vamos a instalar en el Centro Deportivo Municipal de Gallud, en el distrito de Madrid. Y lo mejor de todo, para los atletas y los aficionados al atletismo de Madrid, me comprometo a que en Vallehermoso vuelva a haber una pista de atletismo al aire libre. Porque, amiga y amigo, es verdad que en Madrid tenemos una red aceptable de instalaciones deportivas municipales. Pero yo me comprometo a que cada centro educativo, cada colegio y cada instituto, tenga asignada una de esas instalaciones en las que los alumnos puedan hacer deporte aún más de ese. Y en ese sentido, y de manera especial, voy a impulsar una campaña para conseguir que todos los niños madrileños, todos los niños madrileños sepan nadar antes de los nueve años. Que no es fácil, porque aquí en Madrid no tenemos plan y tenemos plan. Y para eso vamos a organizar cursos de natación para todos los colegios de Madrid. Y os decía antes que la red de instalaciones deportivas municipales de Madrid ya es aceptable, pero tenemos que conseguir que siga creciendo. Y también es muy importante que amplíes el horario de integración de las que existen. Y para eso vamos a hacer dos cosas. Primero, construir nuevos centros deportivos en el Sancho de Vallecas, en Altabras, en Sarginanos, Vallebebas y en Arrabaja. Y además ampliar su horario hasta cubrir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y además vamos a remodelar las instalaciones más antiguas, como las de la del Paluche, Galipa, Montasitas y Palomeras. Y quiero que organizemos unos torneos escolares por distrito. Los campeonatos escolares han sido un gran éxito en la Comunidad de Madrid. Y ahora quiero hacer unos torneos escolares municipales por distritos para distinguir a los colegios y a los institutos que mejor impulsan el deporte. Y como yo sé que hay muchos, muchísimos madrileños, jubilados y no jubilados, a los que les encanta andar, me comprometo a ampliar las rutas del programa Caminar por Madrid y señalizarlas adecuadamente. Pues a todo eso quiero añadir vuestra apuesta con la bicicleta, con todos los compromisos de fomentar su uso que hicimos públicos el otro día en Madrid. Porque creemos en las enormes ventajas que tiene una ciudad que pede al lado. Madrid deportista será más deportista por nosotros en el ayuntamiento. Que nadie vaya a tener la menor duda. Y eso será así porque nosotros somos el partido que más cultiva los valores del deporte. Nosotros creemos en el esfuerzo. En el esfuerzo, en el deporte, en el estudio y en el trabajo. No creemos en los regalos porque sabemos que en la vida y en la política pasa como en el deporte. Que la superación personal exige siempre esfuerzo. Mucho esfuerzo. Si el que promete regalos tiene esfuerzo, o es un mentiroso, o es un demagogo. O lo mismo es así. Y en esta campaña estamos viendo muchos de esos. Nosotros también creemos, además del esfuerzo, en el espíritu del mundo. Y por eso estamos dispuestos a aceptar todas las propuestas positivas que nos presenten nuestros adversarios. Porque nosotros no nos presentamos contra nadie, sino que nos presentamos a favor de todos los madrileños. Y allá los que se presentan con un único punto en el programa. Que todos contra el presidente. Esos son como los equipos que parran el campo, que se cierran en usuario y que solo piensan estar matados. Nosotros respetamos a nuestros adversarios y por eso no estamos dispuestos a caer en insultos ni en descalificaciones. Y fijaros una cosa. Yo llevo 32 años haciendo campañas electorales. Y desafío a que me encuentre un solo insulto mío a un adversario político en estos 32 años. Comparado con los que he repitido y sigo repitiendo todo hoy. Pues estas son las diferencias entre los que somos deportistas deportivos y los que somos deportivos. Queridos amigos, queridos deportistas y queridas de la vida. Estos son nuestros compromisos. Mi regalo de Reyes Magos y promesas de Patrías. Compromisos claros. No muy claros. Porque estamos todavía en una época que no es de vacas gordas. Yo creo que están llegando ya. Han acabado las placas y están a punto de llegar las gordas. Pero son compromisos que adquirimos después de escuchar a los madrileños, después de escuchar a los deportistas madrileños. A nosotros ya nos conocemos, pues vecinos de Madrid. Y a mí ya me conozco. Y saben que cumplo lo que digo. Aunque a los adversarios les fastidien y se pasen días, semanas, años buscando algún incumplimiento mío y sin encontrarlo. Pues bueno, termino diciendo que por un Madrid más deportista y más deportivo hay que votar al Partido Popular. Y que no se equivoque nadie. Como también para conseguir un Madrid más libre, más limpio, más verde, más abierto y más volcado en ayudar a los madrileños que más lo necesitan. Por eso, repito, que nadie se equivoque. Hay que votar al Partido Popular.